Amor, hoy día lo siento mucho, pero soy combatiente, tú eres guerrero, así te atentas las consecuencias. Alejandra Baigorria llegó como conductora invitada al programa Esto es Guerra y prometió defender con todo a los combatientes. Voy a decir una cosita, si no está Katia aquí para defender, estoy yo, porque a ti no te has puesto a pelear. La rubia de Gamarra sorprendió al quitarse el anillo de compromiso que le entregó Zahid Palau en una romántica pedida de mano fuera del Perú. Alejandra reveló que en ese momento no era novia, sino conductora y decidió sacarse el anillo ante la mirada atenta de Zahid. Tras finalizar el programa, Zahid Palau le reclamó a su prometida por quitarse el anillo en el programa en vivo. Aunque Alejandra ya no está en Esto es Guerra, la empresaria no duda en defender a los combatientes, en especial a Macarena Vélez, incluso le dio un consejo en el programa, dejando a todos en shock. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!